Un poquito de fútbol y un poquito de farándula también. Hubo muchos famosos ayer presentes durante la final de la Copa América. Tanto argentinos como también colombianos que se acercaron a vivir esta gran alegría de jugar la final. Entre ellos, muchos cantantes de reggaetón. Estuvo allí Karol G cantando el himno nacional de Colombia. Y también en los palcos, la pareja de Karol G, que es Fade, un cantante muy conocido. Bles, Ryan Castro y entre ellos también Maluma. Que lo tenemos muy ya sabido a este cantante, porque tiene hitazos. Y los hemos bailado y los hemos cantado, pero aquí lo vimos muy enojado con los muchachos que estaban en el palco de al lado. Miralo a Maluma como estaba de enojado. Me voy a corregir algo, Clarita. Es el más campeón de la Eurocopa de España. Yo no lo he recordado. Cuatro veces salió campeón. Ah, ok. ¿Te preguntaba? Porque no desconocía, viste. Sí, en el primero fue en el 64, claro. Es el más campeón. Bueno, muy bien. Superando a Alemania, que quedó con tres. Francia con dos, Italia con dos. Muy bien. Volvemos acá a las imágenes, pero fíjate que enojado. Yo no alcanzo a distinguir qué están diciendo, pero claramente insultos van, insultos vienen, arenga con la mano, Maluma, contra gente que no es famosa ni conocida. Pero ¿por qué ese no? Estás como exponiendo, ¿no? Uno como famoso capaz que elige cuidarse, viste. No me voy a rebajar si se quiere a bardearme con la gente. Bueno, Maluma estaba muy enojado. Con el resultado del partido, venía a buscarla, Maluma. Anda a esconderte al ducto de ventilación, le dicen, porque acá ya no hay partido para ganar. A ver, sacado desde la ventana del palco, el muchacho parado, agarrándose de los bordes para no caerse. Ese es Maluma que se peleó con los hinchas argentinos. Qué bueno. Estaba Juanes también, me parece. Estaba Juanes, estaba Silvestre Dangón, muchos cantantes colombianos, Sebastián Yatra. De nuestra parte tuvimos la participación de Abel Pintos cantando el himno, muy bonito. Estaba La Sole, también presente, que en un momento saludó por altoparlante a todos los hinchas argentinos. Mucha parándula y de la música específicamente. Y bueno, y un Maluma enojado. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno.